Todo es la luna que quieras olvidar Mi mente loca de ti Ven la mía Me abandono Porque fue a Pube Si vino el Pube Si es muy eléctrico ¿Ya valió el regalo? ¿Ya valió el regalo? ¿Ya valió el regalo? ¿Ya valió el regalo? ¿Qué es el pedón? ¿Ya valió el regalo? ¿Qué es el pedón? ¡Aquí ven! Mi voz que se rejara sobre ti No fue sin virus nada ¿Verdad, güey? ¡No me puedes! ¡No me puedes! ¡No me puedes! ¡No me puedes! ¿Estás grabando, güey? Es posible para de existir sin amor, sin tocar Ya no me entiendo cuando se agraman Ahí está ¡Bom, bom, bom! 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 ¡Porque fuerte lo soy!